Tú me dices que siempre te molesta Que vive reprochándote y que tú no le contestas Ve y dile que ya tú no la quieres Que tienes otra chica que por ti se muere Dile a ella que tú a mí me adoras Que eres mi ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mío Es el mejor consejo que tú le darías Dile a ella que yo soy la playgirl de tus escenas Que todo terminó Dile a ella que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy una adicta a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que me pones loca Que el inmenso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a ella Soy yo de nuevo Soy yo de nuevo Dile a ella que tú a mí me adoras Que eres mi ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mío Es el mejor consejo que tú le darías Dile a ella que yo soy la playgirl de tus escenas Que todo terminó Dile a ella que yo le gané la guerra Dile a ella que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Dile a ella que yo le gané la guerra Que ya soy una adicta a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que me pones loca El inmenso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a ella Dile a ella Dile a ella Ella soy una adicta a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pone loco El inmenso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a ella Dile a ella ¡Rompe! ¡Rompe! Dímelo Efra La fusión No va a ser Que apriete La que tenga que aprietar Dile que eres mi loda, que ya soy una adicta a tu cuerpo Que nada me controla, si no recibo dosis de tus besos Y que te pone loco, el inmenso control entre mis piernas Que soy tu desahogo, del 9-11 de tu emergencia Dile a ella Dile a ella Dile que eres mío Dile que eres mío